Música 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 Doña Estela, tampoco lo voy a abrir tan fuerte. Eso hay que agarrarlos con cuidado Música 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 Ahí esta. A ver ¿Terminaste Ibar? No alcanza la Mari hasta allá Casi igual le estamos mal Si pues Bueno Bueno pues Sugierenle ahí chicas Donde puede ella colocar sus cosas Por supuesto después ella lo puede modificar ¿Verdad? Pero sugerimos que en la parte de en medio Vayan los víveres ¿Verdad? Coloquen los víveres Alguien que coloque los vasos Todo Y los platos Aquí cabe perfecto Este es el que estamos pensando nosotros Miren ustedes el que va a llevar víveres Aquí está Otis limpiando los víveres Pásáselo ahí a tu mamá Hoy sí doña Estela Prefiere utilizar una silla Miren ustedes Abajo sí alcanza Pero ahí arriba ya no mucho Ahí prefiere utilizar una silla Para instalar sus cosas Hoy sí doña Estela Nada de polvo Nada de ratas Nada Dele pues ahí enseñarle a la Vanessa Marisela Doña Estela Y cómo va la enseñanza de la cocina De la cocina ahí A Vanessa Le está enseñando Qué bonita se mira la cocina ¿Verdad? Ahí está Los vasos de vidrio Digo yo que en un cajón Los otros en otro cajón Y así Para que sepan ellos Hacer la diferencia Que cada cosa va en su lugar Ahí están los víveres Miren doña Estela Aquí la vamos a poner Para que no le den Ni las hormigas Ahí está el Cleverson Como siempre Apoyando aquí A su familia ¿Te gustan los cajones? Sí ¡Hala Vanessa! ¡Hala! ¿Te gusta? Mira Mira Sí, así tienes que colocarlos ¿Qué es arriba? Ahí está Arriba Arriba ¿Arriba? ¿Arriba? Sí ¿Tienes? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Así ve? Sí ¿Cómo? Bien ¿Bien cara? ¿Ahí? Ajá Lo que más utiliza Tiene que estar ahí Solo para agarrar Doña Estela Ajá Ahí es ella Sí, ahí arriba Agarrar ¿Cómo? Eso no va ahí Porque eso es para bebé Solo Aquí solo Para alimentación Nada más Como ustedes pueden ver Acá está Vanessa Tratando de Ordenar ¿Verdad? De la mejor forma Que se pueda ¿Cómo? Eso Ya están desocupando Acá ve Y estas cosas No se van a desperdiciar Se pueden hacer en dos Los pueden utilizar Para que ellos tengan La ropa doblada Es lo bonito de esto Que es Tiene muchos Propósitos ¿Verdad? Lo podemos Agarrar de mil maneras Ah Cleverson Encontré Una manera Más fácil De pasarle Las cosas Vaya Doña Estela Ahí está Ahí está Miren Ahí está Miren Ya no hay platos Ya no hay platos Bueno pues Aquí como ellos Tienen sus jabones Doña Estela Quería ponerlos Aquí también En los gabinetes El cual les recomendamos De que Sí o sí Sí abajo Es que la idea De esto Doña Estela Es de que Usted ya Sepa La verdad Y sus hijos También Donde sacarlos Y donde colocarlos Más que todo Esto es un Organizador Sí así Tiene que quedar Todo lo que es Jabón Todo eso Tiene que quedar Aparte ¿Saben por qué No pueden quedar Juntos Doña Estela Doña Estela No pueden quedar Juntos Por el tema Del olor El jabón Suelta mucho olor Y se penetra En el plato Sos una excelente Organizadora Cambiando cosas Que mejor Les parece O sea Les pareció Mejor Que se quedara Acá Esto Miren Y pues Ahí se quedó Sí Ahí la mesa Hay que limpiar Hay que limpiarla De una vez Yo le estaba Diciendo A Estela De que Los trastes Antes de Llegarlos Allá Los tiene que Secar Los tiene que Poner a escurrir En una canasta Y luego Pasarles un Trapo seco Para deberlos Echar allá Porque si no Agarra mal olor Y pues Esto se va a arruinar Entonces se compra Unas toallitas De estas Y las ollas Tiznadas Así como Porque ella quería Colocar una de estas Ollas ahí El cual le dijimos Bueno yo sé Que es Es de ella Verdad Y ella lo puede Agarrar A como ella quiera Pero Para ser sincero Va a tiznar Todo ahí adentro Entonces Ahí Más que todo Puro Oh sí Pero es que Esta cosa La vamos a dejar Aquí para Para ustedes Es de ustedes Pues pero Para el Perdón Estoy muy Traba hoy Para hablar Lo vamos a dejar Para su Como las verduras Y todo eso Va Eso para que quede Ahí Ya Ahora si usted Quiere ponerlo Ahí de arriba Pues ahí usted Verdad Yo hacía esta Para guardar Los limones Sí Échelos ahí Y porque así Yo guardo Los limones yo Así no me están Traberiendo Los limones Pero Mejor así ¿Verdad? No No está Más patinada No Yo puedo Que erraba Ahí está Miren Otro traste De esto Puede dejarlo Ahí también Mejor Ah Con aguacate Sí Otro escurrión Chiquito Para echar Aguacate Los aguacates Cuesta adaptarse Doña Estela Esto cuesta Yo lo entiendo Perfecto Esto es cierto Ajá Aquí Ya me voy a agachar los aguacates Y aguacates Para que no Tú lo Coman ¿Y esto? No ¿Eso qué es? Bolsas Sí Pero sirven Hay unos Sí Casi todos Me gusta guardar La bolsa A mí Cualquier cosa Tienen bolsas Y no hay que tener Bolsas Para Oh Bueno Está limpiando Ahí la estufa Marisela Vamos a limpiar Antes de pasarla Para su lugar Ajá Para que Estela Ya quede más Tranquila Y más Pero ya Ya todo Puesto ¿Verdad? Para que se vaya Adaptando Poco a poquito Sí Pico a poquito ¿Verdad? ¿Verdad? Pico a poquito ¿Verdad? Son bien activas Ustedes van para todas Miren ustedes Con el tema de la estufa Ya que el vapor Puede hacer que vaya a deteriorar Acá esto Y el espacio Como lo estaba explicando yo en el anterior video Si ellos quieren Analicenlo bien Igual traigo yo al carpintero Como estos son desmontables Para que la estufa Esté aquí sin ningún problema De que tope el vapor con la madera Se puede desmontar y colocarlo acá Sería correr esto para acá Y los otros quedarían en lugar de estos Y ya sería como Algo lineal Pero en mi casa Yo lo tengo así y no hay ningún problema Me decía yo Me decía el carpintero De que hay algunas cosas Que es en contra del calor ¿Verdad? Como un Una cosa que parece aluminio Que es plegable Se le puede colocar aquí Todo abajo Para que no traspase el fuego ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le estaba explicando Y a Estela Que le pusieron Trapo húmedo al cilindro Porque ahorita Que cuando nosotros venimos No lo le tenía Entonces ahorita Le dejamos nosotros Ese trapo No lo tienen que menear ¿No hay verdad? No está que hablar Si pues Bien atento El Cleverson ¿Verdad? Bien Silencio ¿Y el otro? ¿Y el otro? Esto ¿Meteros aquí junto Con el tamo de limón? Los limones Los puede correr Más para allá Para la esquina Ahí Pero no va a quedar El panacho Abajo Ahí está Ahí no le va a cerrar Está muy grande Otro más chiquito Mijo Uno de aquel De aquel más chiquito Que este que tengo Este es grande Otro más chiquito Que este ¿Verdad? ¿Verdad el otro? Está muy grande Sí Miren ustedes Aquí falta todavía Un agarrador Que no No calculó bien El El carpintero Y lo mandó A traer ¿Verdad? Entonces Solo para que No piden Que lo dejamos mal Sino que Si No No se ha terminado ¿Verdad? De igual manera Cuando ya esté Pues nosotros le vamos a pegar Otro enfoque Aquí en el video Entonces ¿Cómo? Queda más despacio Si Quedó más espacio Pues calidad Se mira aquí Doña Estela Mi respeto Nice Quedó Su cocina Yo le decía Que estos cuentos De jabón Y todo eso Lo puede ubicar En otra área Allá donde está El baño Ahí lo puede Ahí lo puede ubicar Sin ningún problema Aquí todo lo que tenga Que ver con víveres Todo lo que tenga Que ver con comida ¿Verdad? Así vamos a hacer Bueno Entonces Así fue como Doña Estela Organizó sus cosas Ábralo Doña Estela Muéstrale A la gente Cómo quedó Miren Ahí está Dele ¿Para qué más? Miren Allá puros vasos Abajo de vidrio Y arriba de De plástico Acá puros platos Y acá puros Puras cucharas Tenedores Cuchillos Y todo eso Doña Estela Yo por lo que he visto En mi casa ¿Verdad? Que Katy los coloca Es para que no se vea Así Todo lo plano Lo deja aquí abajo ¿Verdad? O aparta Ahí hay que organizarlo Mejor Pero ahorita Le vamos a decir Y acá Donde falta El agarrador En el esquinero Ella ubicó Todos sus víveres ¿Verdad? Y acá Esto está suelto Todavía no tiene Nada ¿Verdad? Este está suelto No tiene nada Todavía Ah unas tapaderas Hecho ahí Pero Es cuestión De que ella Se tome su tiempo Y vea también Donde le queda mejor ¿Verdad? Yo sé que la parte Crítica La vamos a tener Acá Con respecto A la ubicación De la estufa Pero hay solución Como le estoy diciendo O también La podemos pegar Para acá Y solo quitar Un cuadro Y pasarla para acá No hay problema Con eso Hay solución ¿Verdad? Yo creo que con esto Nos despedimos Nos vemos En una próxima Adiós chicos Adiós Doña Estela Si le encargamos Doña Estela Que lo cuide ¿Verdad? Ajá Y esto Este grandote Mira Doña Estela Lléveselo aquí Como estos Para su cuarto Ubiquemoslo de una vez Ahí en su cuarto En el suyo ¿Verdad? Y este pequeño Lo vamos a ubicar Acá En el cuarto de Vanessa Ya que la ropa Pues no le cabe Ahí está ¿Ves? No tienen donde ubicarlo Y lo mismo Está Doña Estela Si ahí lo puede poner Mire Ahí bien dobladito Ya va a quedar calidad Sí Mire usted Que gran Paisaje Tienen ustedes aquí ¿Verdad? Sí Adiós Vanessa Adiós Adiós Doña Estela Se cuida Que Dios la bendiga Doña Estela Fue un placer Saludarla nuevamente No sabemos Que día vamos a venir Pero de repente Caemos acá Está bien Adiós chicas Me cansé De estar grabando Hoy muchas Adiós Dice un dicho acá ¿Verdad? Entonces Queda Más que claro Que una vez más Estamos haciendo Un buen trabajo De la mano De los suscriptores Nos vemos Adiós Y tengan buen provecho